Ella no está mala pero quiere medicina, marihuana y a veces su patria, mamá guana, buca de sandía, mamá de la mamá y su pítica está al día. Ella no está mala pero quiere medicina, marihuana y a veces su patria, mamá guana, buca de sandía, mamá de la mamá y su pítica está al día. Al día siguiente no aparece, ya está acostumbrado a toda su gente, dejo que el negro de Curacao se la lleve. Inteligente no de boca, muestra el pinte pero cobra, le gusta delincuente, sí que se la roban, con flow de presidente, VIP, alfombra roja. Tiene verdadero flow, no es paquete, prende un brown de la verde, anda slow y alegre, anda modo drone en la gente. Tiene verdadero flow, no es paquete, quete, quete, quete. Tiene verdadero flow, no es paquete, quete, quete, quete. Ella no está mala pero quiere medicina, ella no está mala pero quiere medicina, Si ella no está mala pero quiere medicina, patria, 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 de la verde. Mala, 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 si ella no está mala pero quiere medicina, patria, 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 de la verde. Si ella no está mala pero quiere medicina, ella no está en palomería, mala no está pero quiere medicina, una nota con el negro que domina, toma nota que viene policía. Tenemos los papeles pero andamos ilegal, quiere encerar pero mente liberal, vive inclinada en lo que va a vertical y vive medicada, sin negal. Siempre quiere más, no tiene piedad, si no va a pecar, tira piedra, china en pepa, mano fría en verdad, si se simila que más. Tiene verdadero flow, no es paquete, quete, 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 quete. Vende un bron de la verde, anda slow y alegre, anda modo drone en la gente. Tiene verdadero flow, no es paquete, quete, quete, quete. Tiene verdadero flow, no es paquete, quete, quete, quete. Ella no está mala pero quiere medicina. Ella no está mala, pero quiere medicinar Prezo y Paulina, el negro que domina Si está mala, tenemos medicina El negro, Snack produciendo Gracias.